El Tenerife, Libis, La Laguna, ¿qué tal? El Buenas Tardes revalidó la Copa de la Reina tras culminar una espectacular remontada ante el Hidramar Gran Canaria en San Cugat del Vallés. Están viendo la llegada noche del conjunto de Juan Diego García al aeropuerto Tenerife Norte. Caras de cansancio, pero también de satisfacción tras lograr la tercera Copa de su historia. Un trofeo que hoy visitó el plató de Buenos Días Canarias junto a Beli Meñana, la mejor jugadora del encuentro. Sí, me lo llevé, que no me lo esperaba para nada. No pensaba en ello, no era mi objetivo para nada. Mi objetivo era ayudar al equipo para dejarlo lo más alto posible. Y si era conseguir la Copa por segundades consecutivas, pues mejor. Sí, es verdad que esto me emociona a nivel personal, pero todo gracias también a mis compañeras, porque sin ellas no lo hubiese podido conseguir. No es de extrañar que Beli Meñana esté tan emocionada, hizo posible lo que a priori parecía imposible en el cuarto set y ante un Hidramar Gran Canaria que dominaba. Suran Octosio firmó 19 puntos, condujo a su equipo al daybreak y a la victoria ante el líder de la Liga Iberdrola. La fiesta del voleibol canario se trasladó este domingo al pabellón de San Cugat, en Barcelona, con la final de la Copa de la Reina ante Hidramar Gran Canaria y Tenerife Libis La Laguna, bien acompañados por sus respectivas aficiones. Una final cuyo desenlace quedará grabado para la historia. Las de Marco Dreyer dominaban a las de Juan Diego García, que pelearon hasta lograr forzar el daybreak. La tensión en ambos equipos era evidente. Las jugadoras daban instrucciones. Y animaban a sus compañeras a partes iguales. Hasta que, punto y victoria para el Tenerife Libis La Laguna, ante un Hidramar Gran Canaria que acarició el trofeo. Estarán desplazadas. Nadie juega para perder a eso. Habrá que gestionar ahora el tema físico, mental. Las de Juan Diego García lograron su tercera Copa de la Reina, la segunda consecutiva. Que me digan, vamos a la Copa, ayúdanos. Bueno, yo voy a ganarlo, imagínate la porción que tengo. Punto para la Ares y títulos para la Ares. Gana la Copa de la Reina, el Tenerife Libis La Laguna. Esa final entre dos equipos de las Islas también fue seguido por muchos de ustedes desde casa. 69.000 canarios conectaron en algún momento con la retransmisión de esta casa. El partido registró un 4,2% de cuota de pantalla y 12.000 espectadores de media. Estamos orgullosos. La primera final que perdemos con esta plantilla. Hemos ganado muchas ya. Hemos hecho una Copa mucho mejor de la que nosotros sí nos podíamos esperar, teniendo en cuenta que hemos jugado siete partidos en 14 días. Fantástica Copa del de Nuevo Tenerife pese a la derrota en la final ante Unicaja Málaga. Los hoy negros lo intentaron sin premio y estuvieron cerca gracias en parte a este hombre. A sus 40 años, Marcelinho Huertas hizo soñar al baloncesto canario con una nueva lección magistral en la dirección de juego. 21 puntos y 10 asistencias en casi 28 minutos. Las lágrimas del brasileño personificaron el sentimiento de toda una isla que seguirá buscando su primera Copa. El gran duelo final de esta Copa de las Sorpresas estuvo igualado con muchas alternativas en el marcador y con suspensa hasta ese último parcial en el que los triples y mayor acierto de Unicaja sentenciaron a un Lenovo Tenerife que se quedó a orillas de su primera Copa. El choque fue muy igualado con diferencias de uno y dos puntos al término del primer y segundo cuarto respectivamente. Al descanso se llegó con este triplazo a dos manos de Marcelinho desde el centro de la pista para el 39-37. De los ocho triples que hemos anotado, tres no cuentan y eso es porque efectivamente las piernas no respondían. Seguimos hasta que termine el tiempo muerto. Lo hemos pedido para descansar. En el tercer cuarto pudo estar el partido. Pese a un mal arranque, los aurinegros despertaron y cuajaron un parcial de 13 a 0. Pero parecía que se escapaban y pudo hacerlo la escuadra de Vidorreta. Pero se acumularon las malas decisiones en ataque y se estableció el empate a 60. El último cuarto condenó al Canarias. Carter seguía inspirado y la escuadra insular se atascó en ataque. El triste desenlace estaba cantado. Derrota de las que duelen y sensación de oportunidad perdida. Todos los honores y los respetos por ellos porque son un buenísimo equipo y creo que, bueno, no me equivoco si digo que ha sido el partido más serio para nosotros. Honor, eso desde luego para un Lenovo Tenerife que ya ha hecho historia. No hubo competición en la Liga F este fin de semana por el parón de la Copa de Naciones. Dos semanas de descansos que vendrán muy bien a la UDAG Tenerife para afrontar lo que resta de temporada. Esta semana pasada y esta que nos viene, son semanas para mejorar conceptos, para asentarlos y seguir preparando partidos. Nos viene ahora un mes de marzo bastante bonito y queremos empezarlo con buen pieza. El Atlético Paso empató a uno en su visita al dios Cesano, cualista de su grupo en segunda federación. Aridane Santana abrió el electrónico para los verdinegros desde el punto de penalti a los 25 minutos. Tuvo más ocasiones el conjunto de Manolo Sanlúcar para sentenciar. No fue así y tras el paso por vestuarios, los casereños empataron gracias a otro penalti. San Bartolomé de Lanzarote será este fin de semana sede del trofeo Alfredo Martín el Palmero. Cinco selecciones cadetes de lucha canaria, Tenerife, la actual campeona, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y Fuerteventura se disputarán el trofeo. Las luchadas de semifinales se celebrarán el sábado y la final el domingo 26 a las 11 de la mañana. Es un torneo atractivo, son luchas rápidas, te imaginas que es una lucha que puede durar una hora, donde se va a ver lucha porque los niños van a luchar, no tiene prejuicios por campeonato. Bueno, todos quieren ganar, pero bueno, se va a ganar y esto contra dos se va a desgarrar, bonita, un torneo que va a ser rápido y se va a ver un bonito espectáculo. Terror ha sido el escenario de la presentación de la tras Gran Canaria, una prueba que comienza mañana y se extenderán sus diferentes modalidades hasta el domingo. Corredores de distintos puntos del planeta volverán a poner a la isla de Gran Canaria como foco en una prueba que sigue ganando importancia en el trail a nivel mundial. Tanto es así que contará con figuras de este deporte como la canadiense Jasmine Louter, el chino Shen Yia-sen, pero sobre todo la estadounidense Courtney Dye-Walter. Los corredores canarios, eso sí, tratarán de hacerse fuertes en casa. Hombre, es un espaldarazo, sobre todo no es tenerla aquí, sino que es que ella venga por su propio pie, que ella diga que quiere estar en Gran Canaria para correr la tras Gran Canaria. Yo creo que es para que todos los canarios nos sintamos orgullosos de lo que tenemos aquí. Siempre vienen corredores de fuera buenísimos, de los mejores del mundo y aquí en Gran Canaria, pues en Gran Canaria y de toda Canaria, tenemos muchísimos corredores y muchísimas corredoras de un gran nivel que también estarán ahí e intentaremos dejar el pabellón alto. Dos apuntes más antes de finalizar. Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Buenos Aires tras derrotar en la final al británico Cameron Norrie por 6-3 y 7-5. El número dos del mundo logra su primer título de la temporada tras regresar a las pistas. Alcaraz es junto a Rafa Nadal y Alexia Critellas, uno de los nominados a los premios laureaus del deporte, tras la votación realizada por medios deportivos de todo el mundo. Y de un deportista español que ha sido hasta hace poco número uno a otro que acaba de recuperar esta distinción 11 meses después. John Ramm vuelve a la cumbre del gol mundial tras su tercer triunfo en el Génesis Internacional de California. Décima victoria de Ramm en el circuito norteamericano, superándose de Ballesteros y a solo uno de Sergio García. Desde Estados Unidos, nos marchamos. Esta noche más deportes con Dani Álvarez. Feliz tarde. ¡Gracias! Y a la parte superior del golfe de Ramm. A la parte superior del golfe de Ramm. Es un salón deknownstros. Difficult de controlar. Oh, what a shot from Moral. ¡Gracias! 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 Una buena línea de start. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!